El dominio de Chantilly con su castillo neogótico y sus 7.800 hectáreas de bosques y jardines muestra al público por primera vez dos de sus fondos artísticos más valiosos. Una forma de captar nuevos visitantes y competir con su gran rival desde el siglo XVII, Versalles. La comisaria de la muestra, Nicole Garnier, nos descubre algunos de sus más preciados tesoros. Chantilly es ante todo la segunda colección de pintura antigua en Francia después del Museo del Louvre. Tenemos una colección no muy numerosa, 830 pinturas, pero todas de muy gran calidad, puesto que el Museo Condé presenta, por ejemplo, tres cuadros de Bafael, cinco de Ingres, tres de Delacroix, cuatro de Bateau. Los más grandes nombres de la pintura están representados en Chantilly. Hasta finales de junio podremos recorrer cada una de las estancias del castillo para descubrir unos fondos artísticos que hasta ahora habían estado guardados.